bueno en este vídeo les muestro una de las fallas de advertencia del sistema de freno no tiene que ver con el testigo del ABS sino un testigo complementario que es ese signo exclamación que aparece ahí ojo que no es el freno a mano porque activo el freno a mano y ahí aparece el P de parking que es el que indica cuando el freno a mano está puesto esto puede deberse a diferentes causas puede ser por ejemplo esto se enciende cuando las pastillas se han gastado demasiado entonces ya es tiempo de cambiarla también cuando el nivel de líquido de freno baja mucho y a veces eso está relacionado cuando queda poca pastilla porque cuando queda menos pastilla el cáliper tiene que recorrer mayor distancia digamos y la cantidad de fluido de líquido de freno se hace menos entonces baja el nivel de la reserva eso también puede deberse a otra causa que tiene que ver con el sistema del servo freno cuando el servo freno la bomba de freno no está trabajando bien que es este caso por ejemplo si yo aprieto el pedal de freno tiene un ruido medio extraño la falla de este auto es precisamente con el sistema de servo freno revisen el nivel de líquido de freno hagan prueba de cómo está trabajando la bomba de freno y el sistema de servo freno porque si no está encendida la luz del ABS se puede descartar que algún sensor esté con cable cortado o que esté con baja conductividad por conectores sucios o que el sensor esté sucio y que no esté marcando bien digamos la velocidad de las ruedas que tienen lectores independientes de acuerdo a eso hacen la repartición de la fuerza de frenado que por ejemplo una rueda puede estar con mayor adherencia mayor velocidad que otra en un determinado momento y la computadora la centralita del ABS detecta eso y frena digamos para proporcionar una pareja y que ninguna rueda patina así que eso les dejo este vídeo ahí a modo de ayuda y de orientación no olviden suscribirse al canal y darle like al vídeo y ahí si pueden hacer algún comentario bienvenidos a otra cosa importante y se me olvidó agregar en el vídeo anterior en la primera parte del vídeo es el tema del líquido de freno yo ahora compré este por si hubiera que rellenarlo como ahora una lluvia importante de noche lo voy a revisar mañana con calma y voy a que ahí voy a apuntar la otra parte del vídeo a la tercera parte del vídeo el tercer trozo el testeo del líquido de freno hay un tester electrónico que sirve para ver si las propiedades del líquido de freno están correctas y otra de las causas también es cuando el sistema es necesario purgarlo porque ha entrado a ir al circuito vamos a testear ahí el líquido de freno para ver el porcentaje de agua que tiene ver con eso si es que está apto para trabajar óptimamente con lo que está como perdiendo propiedad sería bueno reemplazar bueno y Gracias por ver el video.